¡Eso es todo es todo! Bienvenidos al Año de Más Poder. Quiero expresar mi infinito agradecimiento a Dios. A Él sea la honra y la gloria por permitirme un año más estar en este escenario. Y representar a mi maravillosa área nacional Las Guerreras, para la cual pido un gran aplauso. Quiero dar un agradecimiento especial a mis hijos. Queridos hijos, mi gratitud hacia ustedes es infinita. Han sido mi mayor bendición en la vida. Llenándola de amor, alegría, propósito. No puedo expresar con palabras lo agradecida que estoy por tenerles a mi lado. Y aquí, mi compañero de vida, quiero dedicarte este agradecimiento sincero y profundo. Tu apoyo incondicional y tu amor han sido el pilar que me ha sostenido en los momentos de duda y cansancio. Gracias por estar siempre a mi lado, celebrando mis éxitos y apoyándome en los momentos difíciles. No puedo imaginar haber llegado hasta aquí sin ti, inmundo. Hoy estoy aquí para inspirarte a lograr más. Y hablarle a las mujeres inquebrantables. Hemos entrado al año de más poder. A ti, mujer inquebrantable como el diamante. Imagina un diamante, una piedra preciosa que no solamente es brillante y hermosa. Lo más asombroso es que es fuerte, es súper fuerte y muy resistente. Es decir, que difícilmente se rompe. Originalmente, el diamante es un carbón, solo que ha pasado por un proceso que puede durar millones de años. Y ha sido sometido a condiciones extremas de calor y presión. Así es como se transforma un material ordinario como el carbón en una gema extraordinaria. Ahora, piensa en una roca. ¿Verdad que está firme y no se mueve? Puede azotar a las olas del mar, los fuertes vientos y ella permanece en el mismo lugar. Nada puede debilitar la firmeza de una roca, ni el tiempo. De la misma manera que al diamante y la roca, Dios quiere hacernos a usted y a mí fuertes, firmes en todas las circunstancias. Para nosotros afirmar los pasos este año y lograr más, es importante saber que el cuerpo de ventas de Mary Kay somos ese pulso de nuestra compañía. Nosotros creamos conexiones que nos dejan un legado duradero, impulsado por tu potencial. Hacer conexiones con los demás es lo que nos distingue en nuestro negocio Mary Kay. Te motivo a desarrollar relaciones significativas que puedan inspirar a la próxima generación de mujeres, con tu pasión, propósito y potencial únicos. Tú eres demasiado importante para los próximos 60 años y más. Puedo ser, puede ser en la vida, enfrentemos cambios difíciles o problemas, pero con Dios a nuestro lado y el respaldo de nuestra compañía, podemos tener la fortaleza para permanecer firmes. Queridas guerreras, mantengamos, mantengámonos con esa fuerza interior como el diamante y la roca. Así brillaremos en todo momento y mostraremos al mundo el amor y la fuerza que el Padre ha depositado en nosotros a través de la oportunidad de Mary Kay. Tenemos muchas historias de mujeres de gran ejemplo, de mucha constancia a lo largo de los años, que han sido pulidas como el carbón para convertirse en diamante y fuertes como la roca. Mujeres que han dado su corazón para servir a otros. Mujeres inquebrantables que nunca se rinden ante las adversidades. Mujeres valientes, guerreras, esforzadas, luchadoras, soñadoras, audaces, mujeres de bondad, que han dejado historia en nuestros corazones. El ejemplo más cercano que tenemos es nuestra fundadora Mary Kay Ash y todas nuestras directoras nacionales para las cuales pido un gran aplauso. Hace 17 años llegué a esta compañía siendo un carbón, sin autoestima, sin dinero, sin auto, detrás del cero. Pero en el proceso fui convertida en un diamante. Cosas que me hicieron una persona mentalmente fuerte. Aprendí a seguir adelante, a no perder el tiempo sintiendo lástima de mí misma. Acepté el cambio y le di la bienvenida a los desafíos. Me mantuve feliz, no desperdicié energía en cosas que no podía controlar. Estuve dispuesta a asumir riesgos, buscar educación y conocimiento de expertos, invertir en mí misma y en mi futuro. Estuve dispuesta a fracasar en el camino al éxito. En este proceso, y este proceso ha convertido hoy un legado el área nacional a las guerreras. Las semillas que plantes en los corazones y las mentes de los demás serán lo que recibas a cambio multiplicado por cien. Siembras solo lo que deseas recibir a cambio. Siembra bien, recibe bien. Siembra semillas diariamente en tu negocio Mary Kay y tu negocio Mary Kay te recompensará. Recuerda que la felicidad y el éxito en Mary Kay depende de ayudar a los demás. Tu carrera florecerá en proporción a la medida de cuidado y amor que aportes a la vida de los demás. Esta frase lo dice bien, el amor que llevas en tu corazón no está destinado a quedarse. El amor no es amor hasta que lo entregues. Te reto a plantar esas semillas de amor hoy con tu directora, con tus hermanas consultoras, con tus clientes y serás bendecida. Así como yo soy bendecida por ti. Un sueño no significa nada si no tomas acción. Las personas logran el éxito día a día aprendiendo a denominar cuatro pérdidas de tiempo muy comunes. Número uno, la pereza. Tiempo malgastado sin propósito. Número dos, la falta de decisión. Dejar de hacer cosas que se deben hacer ahora. Número tres, la distracción. Malgastar el tiempo en detalles secundarios, descuidando el asunto principal. Número cuatro, la impaciencia. Falta de preparación y perseverancia. Por lo general dan como resultado equivocaciones que quitan el tiempo. Quiero darte un plan para el éxito. Planifica con propósito. Repárate en oración. Proceda de modo positivo. Y persiga con persistencia. El éxito es el resultado que obtiene alguien que decide triunfar y se esfuerza. Fracaso es el resultado que obtiene alguien que decide triunfar y solo lo desea. Un fracaso, bien definido, le ocurre a alguien que no decidió y esperó el fracaso. Es mucho mejor atreverse a cosas grandes para obtener triunfos gloriosos. Aunque con altibajos y fracasos, que ponerse a la par de aquellos pobres de espíritu que ni disfrutan mucho ni sufren mucho porque viven en la gris penumbra de los que no conocen la victoria ni la derrota. Y por último, quiero contarte esta historia que quiero que te lleves en tu corazón. Para producir un solo kilo de miel, una abeja obrera, debes realizar un trabajo titánico. Visitar alrededor de cuatro millones de flores. Volar una distancia equivalente a dar la vuelta al mundo cuatro veces. Esto implica un esfuerzo enorme por parte de estas pequeñas criaturas. Que trabajan incansablemente por recolectar el néctar, procesarlo en miel y almacenarlo en la polvera. ¿Se imagina la cantidad de flores que una colonia entera de abejas debe visitar para producir la miel que consumimos? Es un verdadero milagro de la naturaleza. Cada abeja obrera produce alrededor de una cucharadita de miel toda su vida. Se necesita alrededor de dos mil quinientas abejas obreras para producir un kilo de miel. Yo relacionaba a una abeja con el trabajo de un líder en Mary Kay. Y pensaba en las características de un buen líder. Los líderes marcan el camino a seguir con el ejemplo. En un negocio, los administradoras manejan los procesos y los líderes nos enfocamos en las personas. Y eso es lo que nos hace diferentes como compañía. Los gerentes ayudan a las personas a verse como son. Los líderes les ayudamos a verse mejor de lo que son. Porque para sacar el negocio adelante en todo tiempo, necesitas tener visión, pasión, valentía, disciplina, compromiso, enfoque. Como gerente de una compañía, te enfocas en los sistemas y los procedimientos y en la eficiencia del negocio. Como líder, te enfocas en las personas. Las inspiras con tu visión. Las contagias con tu pasión. Las impresionas con tu valentía. Y demuestras, y le demuestras a ellas tu compromiso. Un buen líder enfocado, inspira a otros a actuar. Hace que las personas crean que es posible lo que ellos creen que es imposible. Fuiste creada una líder con propósito. Una mujer con propósito tiene una combinación de fortalezas y capacidades. Únicas que la ayudan a vivir su vida según un propósito que ella define. Dios no te dará un ejército hoy para que cambies de opinión mañana. No hay un manual para el éxito. Y he aprendido que la visión es por un momento, pero la visión es para siempre. Te motivo a cambiar tu enfoque a la bendición. Esfuérzate donde estás ahora. Sé una mujer de retos. La acción es lo único que va a traer resultados. Apasiónate por tu meta. Porque si huyes a invertir, huirás a ganar. Protege tus sueños como la guerrera que eres. Ora por fortaleza de espíritu para trabajar aunque no tengas ganas. No permitas que aquella persona que perdió sus sueños te robe el tuyo. Ve por la fortaleza, ve por la grandeza, por lo que lleva tu nombre. No te distraigas por nada. Cuida tus sentimientos. Y nunca, nunca, nunca te sueltes de la mano de Dios. Es el momento de dar esperanza. De ir por el año de más poder. Quiero saber quién está lista para ir por el año de más poder. Dios las bendiga y feliz seminario.